Música Hoy para el vino del mes tenemos el privilegio de presentar de Casa Bianchi uno de sus tradicionales marcas que es familia Bianchi Caberneso Añón cosecha 2007, bueno es un vino característico de la bodega que nos llena de orgullo localmente e internacionalmente es un producto que realmente satisface el paladar de los argentinos es típico, es tradicional y con sus tintes rojos rubíes intensos y sus aromas profundos a pimienta y aromas típicos del Cabernet Soiñón